Chicos, hace muchísimo que no traigo minecraft Y pues, diréis, estamos en naturalman, lo aburrido, lo bugeado, no Esta vez es una versión que yo creo que es antigua Y pues, es un, bueno, justo nos va bugeado, pero a ver, no va bugeado, pero justo nos ha ido, no sé por qué habré tocado algo O justo al grabar, pues bueno, lo que os voy a explicar Es, no va si bugeado, o sea, es al comenzar Pues mirad, por ahí hay una aldea, ay, no se puede apretar a eso Pues mirad, aquí hay una aldea pequeña, ¿vale? He puesto el mod de Chocobos, Chococraft Y esto es una nueva vida en minecraft No sé si jugaremos alguna vez naturalman Y pues eso Esto se llama domman Mira cuándo es pistolas, mira esto Espera Steve Steve tiene pistola A ver, cuida que no prenda el juego A ver, a estos, a estos A ver, no se puede A ver, a ver Bueno, vamos a hacer la casa Vamos a hacer la casa Justo estaba viendo aquí un vídeo de Vegetta, mira Por ahí no estaba viendo Y pues bueno Eh, vamos, ¿dónde tengo la casa? Yo quiero que sea moderna, ¿vale? Lo siento, pero sí Vamos a coger un Chocobo de fuego No espero, este no lo pongo Igual sí, no creo Cogemos un Chocobo de fuego ¡Oh, Shininger, que me gusta! Lo vamos a domesticar Vale, lo domesticamos Ven, bonito, ven Le damos la habilidad Y pues ya podemos llevarnos Lo volviendo Mira, ya es nuestro precioso Chocobo, ¿vale? Vamos a ir Creo que nos pondremos Aquí justo en la grieta Mira cómo corre Mira qué cabronazo Bueno Ahora, estos corren mucho Y se vuelven nuevos A Mian A Mian Se le alocó Gruñona, gruñona Es que lo digo así Porque luego tengo que ver sus títulos Y para que me entiendan bien Y a ver Se oye mal, ¿no? El audio Ya lo sé Ya lo sé Ahí Es que esto es una versión antigua No os lo he dicho Bueno, parece antigua Yo creo A ver Algún Seiger se podrá poner No sé yo Mira cómo vuela Uy Cuidado Ah, vale Iba a decir Daño a caída Bueno, te voy a dejar por aquí Te voy a llamar gruñón Gruñón Pues aquí haré yo la casa Así que Cuidado A ver si hay blancos A color blanco Sí, hay hormigón blanco En esta versión Y yo me pregunto Si yo Claro O Vale, voy a intentar Hacer la casa Como pueda, ¿vale? En la Play 5 La he hecho que te sales O sea Quiero hacer la casa De ¿Cómo se dice? De Elías De Elías En Minecraft Tío, aquí no tengo La van La varita La van Espero hacer esto bien Es que no sé, tío Si hacer así Sí, venga, sí Anímate, Mark Anímate, Mark Pero Joder Es que esto también Tiene su tela Su tela marinera Igual Alguien viene A vivir Con nosotros No os voy a decir Nombre, obviamente Cerdito Quiere ir a la cueva Mira Bueno Esto es parte De la naturaleza El cerdo Va a la cueva Pues que aquí Sin la varita Me siento perdido No me gusta Que la casa Este flotante Porque va a ser muy Muy así No sé cómo se dice O sea, tío O sea No sé Es que no sé Lo que parece Y es que ya Empecemos mal Con la casa flotante Tío Y a mí no me gusta eso A ver Voy a buscar Casas modernas En mi entrada Son las 21 Ya Dos horas ya Dos horas o menos Para Once y ya La cama Casas modernas En minecraft Espero ser Que estoy Buscando aquí Algo bueno Casas modernas Grandes En minecraft Estoy diciendo Aquí Para no tardar Y lo estoy Buscando Por el Por el este Luego Borradas Como esta Bueno Esta no está Mal Igual esta Es para Hacerla Sin vídeo ¿Sabéis Lo que os digo? Vale Pues eso Lo dejamos ahí El choco A ver si se queda Ahí Así que vamos A hacerla aquí Vamos a hacerla así Plim Plam Plum Bocadillo Guau Comenzamos Nuestro Nuevo mundo En esta No Ya empezamos Con la noche Disel caro Disel caro A ver A ver No se De poner Click 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 Y para Con el Click 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 RING Get To Go 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 A ver Espera Voy a buscar Cama Base roja La habitual Vamos a ponerla aquí De mientras Bueno Si esperamos Diez segundos Ahora Si puedo dormir Ahora Si puedo dormir Ahora Suscribís A mi canal Oh Justo Bueno Pongo ahí La cama Por si acaso A ver Gusto Justo A ver Esto está bien ¿No? Vale Ahora hay que poner Como una cosa así A ver La estoy copiando Si pero Yo no voy a poner Como Habitaciones Cositas Que no van a ser Copiadas ¿Vale? Me imagino esto Con mods O sea Por cierto El chocobo ese Está allí O sea Está allí Míralo Está Aquí O sea No os preocupéis Por él La casa Está Igual a A 50 metros Pero bueno No pasa nada En verano Voy a coger Más ranas De eso Dupe Por cierto Ya fuimos A Paki Y pues Dijo Que por ahí Donde quiero Surtar las ranas Donde fuimos A grabar Calle Excremento Caca Boñiga Mierda Excremento Y pues claro A ver Las ranas Esas Pelopidex Pedeci Viven en contaminación O sea Que pueden vivir ¿Vale? No digo que sea Un mejor sitio Pero Por lo menos ¿Qué se oye? Os juro que se oye Como un maullido Voy a estar un poquillo Callao Si soy algo Espero que sea Algún gato No el mío Clac 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 Vale Por lo menos La casilla Moderna No está quedando bien Joder Es que Que poca iluminación Y encima No tiene Seide Esto ¿Cuál es el youtuber Que más dice Palagrotas? Perdón ¿Cuál es el youtuber Que dice Más Palagrotas? Top Número Nueve Rubius Que dice Muchas Bueno Aquí está Como el tejadillo Ya puesto Voy a poner Una última capa Aquí Vale Esto ya está bien La tapadera Esta Ah Tengo sido Muy larga Por el amor De Dios Que ocurrencias Currao Caca Oh Que recuerdos El sonido Del cerdo Mira Mira El sonido Del cerdo Que recuerdos Yo como Cuando jugaba Minecraft Bueno Hace igual 3-4 meses Que no juego De seguido Y ni a mi gusto Pues Ahí pues Los cerdos No hacían sonido Porque tengo un problema De De los sonidos De Minecraft Que no se escuchan Bien por el volumen Y pues Claro No se puede oír Cajita de voz Furby Seguro que alguien Tenía furby Le molestó El sonido De los furby Y le quitó Super En la cajita De voz Y ahora Los tienen Antiguos Por pelé A ver Igual la música No la quito Pero es que me encanta Pero Como dice Rubius No puedo oír Sin la musiquita De Minecraft Eso será Cuando no está En stream Y cuando esté Solo Ahí a las 3 de la mañana Digo yo Así como Que no sé Se siente A ver Igual Mucho más adelante Pongo música moderna Ay Y os he acostumbrado A grabar a mis ocas Y a mis gallinas Y nunca grabo Videojuegos Y a Y a uno A la El crafterosito Le gusta Los videojuegos A ver También A crafterosito Le gusta Como cotillear Los animales Y lo que digo Sobre todo Pero Minecraft Se queda flipado Vale Esto parece Algo bien Vale Whatafix Vale Tengo una idea Esto va a quedar Super bien El bebé El bebé Ha actuado El bebé Ha actuado El bebé Me ha insultado Vale Estoy poniendo Aquí esto Como en la casa Imaginaos Imaginaos Ya solo con esto Imaginaos Ya solo con esto Buscando en Google Y pues a ver A ver si os sale esto A casa Conocimiento Eres como una lapa Una lámina De estas Hostia Que tengo Ambient sounds No lo sabía No lo sabía No lo sabía Pues sí Que tengo Ambient sounds Es un mod Que te permite Pues eso Pues Que puedes escuchar Naturaleza Esto es como una lapa Un palco A ver igual esto lo paro Y no lo hago en 5 días Pero bueno Poder empezar Igual de aquí Ya lo hago a mi manera Porque tengo como Un poco ya Pensada la estructura Digo yo Pero yo creo que si Lo hago ahora mismo Tal y como está Lo haría un poco pequeño Pero Una casa Un poco alta Pero pequeño Estrecha O sea lo que hay que hacer ahí No es mi dinero normal Micho como está ahí Por cierto Por si no os habéis dado cuenta Muy poca gente Ha conocido el chocobo Pero Hay muchísima gente Que sí Porque Hay youtubers De 10 millones De suscriptores Pues que suben chocobos Hay un youtuber Que es Bueno Youtubers Por ahí que Imagínate Tiene 400 mil suscriptores Más de 10 mil suscriptores Y suben reviews De chocobos O manucra O león Algo No sé como se llamaba Imaginaos Rubius Vegetta Auronplay Luz Alexby Y Mangel Y Lolito Y Alexby No sé si lo he dicho Sí lo he dicho Pues tienen más de Algunos tienen más de 20 millones de suscriptores Y en Gamalala En su día hace 3 años Pues subían chocobos Bueno Hace 4 años ya la serie Guau Que recuerdo Antes de la cuarentena O por ahí Pues sí Pues Esos subían chocobos A ver que cuando Ya no los necesitaban O los mataron No los enseñaban La gente Tiene que saber Lo que es un chocobo Hay toque de queda Hay una música Que yo ponía Que era Hoy es cuarentena Y hay toque de queda Y no sé cuál es Si alguien encuentra A ver Voy a intentar Cerrar aquí una casa Y diréis ¿Por qué haces otro mundo? ¿Por qué? Porque el otro Era como muy raro Porque estaba bugueado En el sentido Que había muchos chocobos Y luego también Estaba bugueado De que estaba bugueado De 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 porque O sea de que Ay ya no sé No lo que digo Porque estaba muy Nah Porque se movía La pantalla Mal Y porque No podía jugar O estas ¿Va a ser Esta mi casa Mi mod? ¿Podría ser? Esquelético Ostras Como un youtuber Suba Review Cómo hacer Casa de Markel De Josemar Pero Ojo Esta sería Mi primera casa Ahí no soy Tonto Espera Que igual Lo que hago Es así Y ahora Hago Así Hago Así Mira como suena Esto Mira 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 Cuervo Bueno Chicos Venga Se acabó De la tontería Otra vez anochece Bueno Está anocheciendo Hay que poner el crafterosito En ese clip En ese momento Hostia Y hay lava Mira un miedo Que haga algo Así que por eso Está aquí Markel Y hace Plim Plam Plum Bocadillo Atún Y sacaba Todo También hace así Hace así Y hace así Y ya como si nada Ya como si nada Que guay Suenan como Los Los estos Los molinos De las campas Tun 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 Wow Ustedes Esta es una razón Que yo quería jugar Hace mucho Pero era para Moderna Y pues ya la tengo De nuevo Tengo el modo pacífico Vale Por si acaso No sé que criatura Hay aquí Coño que se oye Perros Mi Ah es Nuca Es nuca Ya digo yo Un mod de perros Mira Si puedo dormir ahora Este cerdo En el día 25 De cuando A mi me apetezca Subir Un vídeo Y sea el vídeo 25 De esta serie Va a morir No por mi Pero por algo Por un bug O por un animal O sea pues puedo dormir Quiero poner algo Que va a marcar La historia De los demás La historia Espera eh Quiero hacer Como una cosa Quiero hacer La miniatura Por favor Hostia Son las pistolas Que llama más La atención Negra O así Vale Tengo una idea Guau Como le dispara Me he hecho como sin querer Aquí te puedo Subir con la mano Así Ah pues no Toma Hace el ruidito De siempre A ver Quiero hacer Una cosa A ver 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 Igual lo puedo copiar No FN Vale Vale Toma Ya tengo la miniatura Diréis ¿Cómo vas a hacer la miniatura? Pues muy fácil Pues voy a coger así Esperaos Ya está bien de pistolitas Ya con mucho gusto ¿Cómo he cambiado yo ahora? Bueno Pues ya he hecho la miniatura ¿Cómo la pongo? Con el ordenador Todo lo que no Si no Recortadito Editadito No Voy al móvil Voy con la mala calidad Que tengo yo Saco la captura La Pongo la función de miniaturas Y la sigo Pero bueno Así va la vida Esto quiero que sea Ya empezado Iba a hacer un ruido justo y me he ido Mira, mira A ver, espera Mira, tengo que hacer una cosa Es que está muy cerca Quiero hacer una cosa Sé que tengo que ¡No! Si es que no me Acordé que corre mucho Y encima en el hormigón Súmale eso Mira Tengo que hacer así Mira, tengo que hacer así Mira Espera tíos Tengo que ponerlo A ríel todo Me llaman el tío Espera Y se va a tirar Se va a suicidar Espera Esperaos ¿Qué? Tengo más hambre Lo voy a hacer Tengo más hambre ¿Con qué quieres? No sé Es que estoy jugando al Minecraft Bien Eh, Guillén No, chocaba Chocaba Bueno A ver qué nos depara El destino Bueno Mira Es que este chocaba Se ve brutal así Se ve brutal Hostelitas Es que A mí me gustan Los sitios de Perado abierto Y verdoso Para De este verde Para un mundo Porque yo Un día O sea Yo en la Play 3 En mi primer mundo casi Lo tuve otros dos creo Y pues luego este Y pues Fue mi primer mundo Donde yo me senté El nacer en una casa Vivía completamente En la nieve Y no podía hacer casi nada Diréis ¿Por qué? Animales sí podía tener Pero No podía construir Casi ningún bloque ¿Por qué? O de unas No sé Porque Al ser en la nieve Se pueden hacer todas las cosas Por lo menos Tenía montañas rusas Tenía landabas Inventables Hostos Lo voy a hacer ahora Fue hace 5 años Eso, eh Y lo subía Un vídeo a YouTube En mi antiguo canal En mi antiguo canal Se llamaba Gorchu, Gorchu A ver Esta casa va a ser humilde ¿Vale? No digo que va a ser Una casa En plan Y no quiero hacer Una cosa O sea No quiero cambiarme de casa Igual la 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 No sé La reformo Esto le calculo yo Yo creo que Dos pisos bien Pero O sea Yo creo Que tres pisos bien Para esta casa O incluso cuatro Si estamos en el techo Pero yo creo que dos pisos Súper bien Todo esto Y esto Súper bien Más que otro Ya me pablo Eso es un youtuber Que se llama Yo me pablo Pero es Hopalux En realidad Ojalá Música no la había bajado un poquito Bueno Ahí 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 está Venga La subo un poco Al cinco Venga Que queda en el cinco Que queda en el cinco Mejor de todas Vale Hey ¿Y esto qué hace? ¿Cómo se oye el cuervo O la hurraca O lo que sea? Chicos En realidad Esa hurraca O es Una Una inteligencia Una inteligencia artificial Que no existe en realidad Ese pájaro O ese pájaro Son ruido Desde hace Once años Cuando subió Vegetta A Karmaland Y pues Ese cuervo Estará más que muerto O ese pájaro Igual no Porque igual viven mucho Pero no creo Igual ha sido cazado O sea Lo del Eso ya estará más que muerto O si no es así Es que es inteligencia artificial Ahora lo juego Porque imagínate Que es una hurraca Pero no es O sea No es una hurraca Pero no es una hurraca Pero imagínate Que es una hurraca Vive mucho tiempo Bueno pues la cosa Esta ya está Esto ya está Más que bien Por favor Que nadie copie En mi casa Si la copiáis Y os deis el gusto Pues luego La elimináis El mundo Os lo queréis Allí o no la deis Seguirme Tictáctico Todo el día Todo el día A ver ¿Esto qué es? A ver Igual no hay mucho El vídeo Más que nunca E igual La grabación Se me va a arruinar ¿Eh? No prometo nada Aquí he vuelto A ver El cristal Cristalito Puede ser Algoadilla W ¿Qué pongo? Esto así Así a lo normal O de este color Creo que este color Va a venir Mejor que nada Guau Creí que un dibujo De los míos Se movió A ver Si puede ser bien O no Yo creo que sé Si está más que bien A ver Esto huele un poco más así ¿No? No Digo yo Ahora aparece la boca Del lodo Ya está anocheciendo O me lo parece Aquí Si ponemos mod así Aquí aparece monstruo Segurísimo No tengo ni idea Pero bueno Había como un mod Que igual es Mod NPCs Que ponía Y salía momo Hablo con tu madre Y este Venga así Y para que quede Más realista Lo que voy a hacer Yo En vez de ponerlo así A lo habitual Voy a hacer Una Dos Y tres Una Dos Y tres Y para que no salga Más suerte Cuatro O cinco Y hago así Pongo aquí abajo Y para Y así pues Mira flipas Porque así Lo mismo Pero menos ¡Flipa! Y esto es una cosa más Que a verlo aclaro Igual está mal ¿Eh? Creo que está mal Esto Igual Igual Tío Ya está anocheciendo O es lluvia Es que este mundo No me cuadra Este mundo Este mundo A mí no me cuadra Chocobito Chocobo al anochecer Captura Como decía antes Un día quiero hacer Un vídeo Que iba a subir En el antiguo En el que me Quitaron por derecho De autor Pues quería subir Yendo a todos mis mundos Antiguos de Minecraft Pues sería una pasada Yo tuve otro canal Yo tuve otro canal de YouTube En realidad tuve como tres canales de YouTube Y luego tuve otra cuenta antigua de TikTok Antigua Si se puede dormir ahora Buah Cuando salen las estrellas Igual es cuando se puede dormir Que corre Que viene Bobby Feliz San Freddy Dorme F Ay de medio Tiempo Es que este mundo No me cuadra Es como una niebla rara Esto obviamente Lo irá a esto Es que no me cuadra Del todo este mundo No No sé Vale El cristal Igual lo dejo por aquí Vale Este cristal está feucho Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Se ha ido el chocó Por aquí Por aquí Mira Por este Que placentero este ruido Mira Me sea un rat Mira 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 Bueno Me sea la música De San Freddy Mira Mira Bueno No sé Si se la ha hecho bien Al principio O si Bueno Pasad Dejamos pasar esto Va a ser super guay ¿Por qué? Porque aquí Os estará un choc Aquí habrá un choco O el garaje Y aquí arriba Será lo nuestro Porque imagínate Hago una invasión zombie Y aquí no me pillan En la altura Aunque aquí Cuidamos los zombies Porque tienen armas Creo yo Guay Todavía me falta Todo esto El techo Guay Esto no está ni acabado Bueno Lo que es la casa Ya me está acabando A ver Guay Me queda chula Me está quedando chula Parece un edificio Lo arriba del todo Moderno En una ciudad Por cierto ¿Sabéis cuál es esta versión? Esta versión En realidad Es una versión Que te trae Un mapa del GTA De Rockstar De Los Ángeles Del GTA Claro Y pues en realidad Es un poco caca ¿Por qué? Porque es mundo plano Y encima A ver Más fácil de construir Para datos Pero Y es hecho de lana O sea Una llama ahí Y se te incendia todo Y pues Ojo Kirito Pet Kirito Kirito Pet Versus espías rusos ¿Quién gana? Bueno pues Llevo como tres casas modernas En mi mundo de Minecraft La de La que hice hace un año En un mod Justo lo tengo grabado La creación Que Que susto me ha dado El pájaro ese Y encima no es real Es de Ambient Pues que a mi no me gusta Construir en un vídeo Porque es como que Tardo mucho Pero bueno En esta ocasión Pues yo Construí En cámara rápida Hace un año Y con música De derechos de autor Creo Y era un vídeo Era Me encanta leer hoy Merlin Porque así tengo sed Y bebo agua Y bebo agua La sabrosa agua El agua Sabe a No sabe a nada Si tiene un sabor El agua Tiene como algo A A A A A A X A A A X D Narador Dice A Hostia Se ha oído como eco El Chocobo Uy este mundo No me cuadra a mi nada Pero nada Se oí como un eco Que mal Oye Chocobo Canta Bueno Ruge Si soy un eco Aquí no Soy el normal De toda la vida Me he creado A 11 años Y aquí No soy un eco Una vez A ver Este mundo Es más raro No sé si me lo pasa Aquí ves Se oye un eco Mira El agua Se oye como un eco Que raro Tío No Cristalito Ven Y aquí me pondré Un skin O algo Me pondré Un skin Mejor que esto Por fin Chocobo Estás aquí A mi me gustan De dos tipos Las casas En minecraft Las casas De piedras Rústicas Rurales Flotantes Como la de vegeta Primero un castillo Y luego Como una islita Flotante O casas Modernas Anchas Y grandes Las casas De madera No mucho Pero tengo que elegir Si es más Hasta he tenido Bueno Esto será como Una entrada ¿Vale? Esto da un poco De Toc De dejarlo así Tik Tok Bueno Pero la casa Está medio Echa Es lo que importa Cuidado Que Chocobo Bueno Chicos Venga Me las apaño Mirad Si Chocobo Se tira No le pasa nada ¿Veis? Voy a hacer Un water drop De Chocobo Vais a ver Water drop Water drop De Chocobo Cuida que nos ataquemos Cuando Chocobo Vuela Toque Si no lo veis Me van a pillar Mirad Todo lo que corre aquí Es un Chocobo Saini Mira Está de un parraque Aquí corre más Es que es rarísimo Este Chocobo Cuidado Que se nos cae Venga Aquí está El protegido Pequeño Bueno chicos Me dejaría ya Esto por aquí ¿Vale? Si Dadme like Y todo Si os ha gustado el vídeo Yo nunca pido like Ni siquiera suscripciones Pero bueno Aquí está Chocobin En la casa El Chocobin Jacobin Jacobo Adiós Yo me voy a ver vídeos O algo A ver Solo es 21 No me voy a ver 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 Dove Lamp Es el mío Y en fin Este es otro de GTA Bueno Adiós Segí yo No me voy a ver